Te invitamos a ser parte de este espacio de conocimiento creado por Children International Colombia para ti. Uy, qué caguacero pegó y dejó toda la calle inundada. Hola, Anita, ¿cómo estás? Hola, Lola, preocupada. ¿Por qué, Anita? Porque imagínate que tengo que cruzar la calle, está lloviendo, está inundada la calle, y yo no me puedo mojar, y además no me puedo mojar los pies porque se me enferma. Cierto, que a ti te dio una cosita en los pies y tú estuviste en un tratamiento, no te los puedes mojar con esa agua sucia. Ay, ¿cómo hacemos? Sí, no me puedo mojar. Es urgente, es urgente, que tienes que cruzar. Sí, porque tengo que hacer otra tarea, Lola, y tengo que ir pronto. Ayúdame, por favor. Bueno, tengo una idea. Vamos a decirle a Repinguelito para que creemos algo y te ayudemos a cruzar. ¿Qué te parece? ¡Repinguelito! ¿Habla qué? ¿Todo bien? Todo bien para mí, pero todo como no tan bien para Anita. ¿Y por qué? Repinguelito, necesito que me ayudes. Imagínate que tengo que ir a hacer una tarea y necesito cruzar la calle, y está lloviendo y está inundada la repinguelito, y no me puedo mojar los pies. Entonces, ayúdame, porque ustedes son mis amigos, y tú eres muy creativo, Repinguelito. Bueno, espérate ahí. Oye, ¿ustedes no se bañaron con agua? Yo sí me bañé y mira, todavía estoy mojada. Espérate ahí, me seco un momentico. Y que ya yo tengo una idea, me seco un momentico. ¡Ey, abuela! La toalla está todavía, ¿dónde la guardaste? En el mismo puesto. Ah, bueno, hey, déjame, me seco, me pongo una ropa y las ayudo enseguida. Listo, y mientras que Repinguelito hace eso, vamos a escuchar el Cuenta Cuentos. ¿Ya lavaste tus manos hoy? No olvides que debes lavar tus manos por lo menos cinco veces al día, en la parte superior, en la parte inferior, cada uno de tus dedos, y por favor, no olvides el pulgar. La historia que les voy a leer a continuación se titula Buscando la Paz. Había una vez un rey que ofreció un gran premio a aquel artista que pudiera captar en una pintura la paz perfecta. Muchos artistas lo intentaron. El rey observó y admiró todas las pinturas, pero solamente hubo dos que a él realmente le gustaron y tuvo que escoger entre ellas. La primera era un lago muy tranquilo. Este lago era un espejo perfecto donde se reflejaban unas plácidas montañas que lo rodeaban. Sobre éstas se encontraba un cielo muy azul con tenues nubes blancas. Todos quienes miraron esta pintura pensaron que ésta reflejaba la paz perfecta. La segunda pintura también tenía montañas, pero éstas eran escabrosas y descubiertas. Sobre ellas había un cielo furioso del cual caía un impetuoso aguacero con rayos y truenos. Montaña abajo parecía retumbar un espumoso torrente de agua. Todo esto no se revelaba para nada pacífico. Pero cuando el rey observó cuidadosamente, él vio tras la cascada un delicado arbusto creciendo en una grieta de la roca. En este arbusto se encontraba un nido. Allí, en medio del rugir de la violenta caída de agua, estaba sentado plácidamente un pájaro en medio de su nido. El rey eligió la segunda porque, explicaba el rey, paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro o sin dolor. Paz significa que, a pesar de estar en medio de todas estas cosas, permanezcamos calmados dentro de nuestro corazón. Este es el verdadero significado de la paz. Bueno, ya me sequé. Entonces, vamos a ayudarte. Y si yo te cargo en burriquito y te paso del otro lado. Sí, sí, ve. No, repinguelito, tú no puedes conmigo. Es cierto que hay barro ahí, después se resbalan y se llenan todos de barro y los pies de Anita también. Y si hacemos un puente con las tablas de la cama, entramos a tu casa, cogemos las tablas de la cama de tu mamá, un martillo, unos clavos, clavamos y hacemos un puente que va desde este bordillo hasta el otro bordillo. Y así tú vas pasando libremente por el puentecito y no te mojas. Eso no me gusta porque después van a quedar las tablas de la cama de la mamá, todas llenas de barro, repinguelito. Y después mi mamá me regaña. Y bueno, yo ya sé, es hora de poner en 100% en nuestro pensamiento creativo. Y si hacemos un carrito, como un carro para cruzar arroyos, tengo una idea. Un carrito, me parece genial. Sí, un carro, un carro, yo lo voy empujando porque aquí tengo la patineta mía. Entonces, lo montamos arriba de la patineta, yo te voy empujando, tú cruzas del otro lado y listo, no te mojas los pies. Yo sí me mojo los pies un poquito porque igual ya yo tengo anticuerpos para eso. Pero yo sería el que te empujo y te cruzo del otro lado. Me guste esta idea. Necesitamos unos materiales. Anota. Un momentico, antes de empezar con los materiales, vamos a irnos con un tecnodato. Bueno, pila, puta. Robot deja libre de gérmenes y virus los espacios cotidianos. Estudios de varias universidades avalan la eficacia del Conga Apolo, un robot germicida móvil con garantía de desinfección total de gérmenes y virus patógenos, incluidos el coronavirus, tanto en el aire como en superficies y objetos. La tecnología de luz UV de baja intensidad y de ozono nebulizado en baja concentración, junto a la navegación autónoma del robot, ofrece un sistema germicida infalible por su equilibrio entre la desinfección sin fallas humanas y la protección de la salud de los usuarios. Bueno, necesitamos una canasta grande y en tu casa hay una Lola, porque yo recuerdo que esa canasta era la que utilizaba un día tu papá. Un día que estaban llevando como unos panes, unas cosas así, en esa canasta, la montamos arriba de la patineta. Necesitamos unas llantas de carro, pero unas llantas viejas, las llantas viejas del carro de tu papá, Ana. Esas te sirven. Creo que un día tú me dijiste que las tenían guardadas en el patio. Y si están en el patio, esas las pueden utilizar. Bueno, entonces son cuatro llantas. Montamos las cuatro llantas en la patineta. La patineta es para que ruede, no importa que ella se vaya mojando, pero las cuatro llantas se montan. Dos allá, dos adelante y dos atrás. Y montamos la canasta arriba y a Ana le ayudamos a montar arriba de la canasta. Ahora necesitamos cómo amarrar eso, un alambre. Necesitamos alambre. Alambre para amarrar todo. Yerre Pinguelito, pero si en tu casa hay alambre, tú me dijiste. Bueno, listo. Entonces necesitamos herramientas. Necesitamos una pinza y alambre de las cuatro llantas y listo. Bueno, yo mientras tanto voy buscando la patineta y el alambre. Tú ves buscando la canasta y tú ves buscando las llantas. Ojo que las llantas tienes que sacarle el agua porque ya a veces cuando llueve se llenan de agua y eso no se puede dejar así porque después cría mosquitos. Entonces sácale el agua porque me imagino que eso está lleno de agua. Y si ya me empiezas a hacer eso. Lo vamos todos a buscar lo que necesitamos y vamos escuchando de paso a la profe Kika. Bueno, listo. En el salón de la profesora Kika, todo puede pasar. ¿De qué hablarán sus estudiantes hoy? ¡Acompáñame! Hola, hola mis niños. Me alegra verlos el día de hoy como siempre. Espero que se estén portando muy bien y que hayan traído resueltas todas sus tareas. Dejaremos la revisión al final porque quiero que conversemos sobre una habilidad para la vida muy importante e interesante. Esta es el pensamiento creativo. ¿Qué creen ustedes que será eso del pensamiento creativo? Sí, Luis. Cuéntame. ¿Qué crees tú que es el pensamiento creativo? Yo creo que el pensamiento creativo es cuando uno puede imaginar ciertas cosas y luego las trata de hacerlas realidad. Muy bien, Luis. Gracias por tu aporte. El pensamiento creativo es esa capacidad que tenemos para ser innovadores, para inventar, para encontrar nuevas maneras de solucionar los problemas o de crear algo totalmente nuevo usando nuevas formas de hacerlo. Pensar creativamente nos invita a tomar toda la información que tenemos sobre un tema en particular y darle un giro total con el fin de ser originales en las diferentes situaciones que se nos plantean en la vida diariamente. Ustedes se preguntarán, señor, pero si ya hay incontables soluciones a muchos problemas, pues nos fijamos de eso y ya. Pues no, mis niños. Fíjense bien que si ya tenemos muchas cosas inventadas, nadie ha dicho que estén completas y cada día se nos ofrecen muchas oportunidades para ser creativos. Por ejemplo, ¿qué hacemos si salimos de casa en una mañana soleada y en medio de la nada empieza a llover? Bueno, ¿será que nos vamos a dejar mojar con agua de lluvia o buscaremos una solución? ¿Seremos capaces de buscar una solución para no mojarnos con el agua de lluvia? Señor, lo que yo haría ahí en esa situación sería comprar bolsas grandes para ponérmela como si fuera un impermeable. Muy bien, Luis. Esa puede ser una buena solución para tú hacerle frente al tema de la lluvia y al problema que tendrías en ese momento. Excelente. Muchas gracias. Bleybus, este ejemplo es para ti. En el caso de que tú tuvieras hoy clases de matemáticas a la una de la tarde, resulta que tu mamá se fue al trabajo y no te dejó el transporte para irte a tu clase de matemáticas. ¿Qué harías tú en este caso? ¿Te quedarías en casa toda la tarde o buscarías una solución para poder ir a tu clase sin depender del dinero que tu mamá tenía que haberte dejado? Bueno, pues, señor, sí me ha pasado un día. Fui pensando que mi mamá me había dejado pasar y mi mamá no se lo habían olvidado. Entonces, nos levantamos y nos fuimos a pie, nos tocó irnos a pie, mi hermana y yo, para el colegio. Y entramos a la segunda hora de clase, pero eso sí firmamos un acta por llegar tarde. Puedes quedarme en la casa, ¿no? Porque faltó un día, un día al colegio y eso me puede afectar a mí. Ok, ladies, muy bien. Esa fue una solución que tú encontraste en el momento. Fuiste recursiva, fuiste con tu hermana creativa en el momento de buscar una solución para poder ir a la escuela sin perder, ¿verdad? Pusiste en una balanza o si me quedo en mi casa, pierdo toda la clase, toda la tarde, ¿verdad? O si me voy caminando con mi hermana, pues solamente voy a perder una sola hora. Miren ustedes cómo también allí podemos poner en práctica otro tipo de habilidades para la vida, como la toma de decisiones. Entonces, muy bien por ese momento que pudieron vivir y allí podemos darnos cuenta que somos creativos al momento de solucionar nuestros problemas. Señor Kika, para usar el pensamiento creativo tenemos que tener creatividad. Claro que sí. El pensamiento creativo nos invita a explorar, como les decía hace un momento, todo el valor de nuestras ideas ante una situación. Todos podemos ser creativos, solo es cuestión de estimular nuestro pensamiento. Pensar creativamente nos invita también a ver la realidad desde diferentes perspectivas, que permitan inventar, crear y emprender de manera auténtica. Luis nos comentaba que para la lluvia crearía un impermeable con bolsas plásticas. Si bien ya esta idea existe de manera más elaborada, Luis pudo inventar una forma más fácil y económica para cumplir la misma función de protección. Por eso, niños, una persona requiere creatividad para reinventarse cada día, para romper con esos pensamientos rígidos sobre cómo hacer las cosas, para reconocer que todo puede cambiar, incluso hasta en la forma de ver y aceptar lo más básico en nuestras vidas. Cuando somos creativos, vivimos en un constante descubrimiento y nuestra capacidad de asombro se activa abriendo paso a la curiosidad por descubrir cómo salir de la rutina de una forma original. Por eso, mis niños, la invitación es, seamos creativos, inventemos nuevas formas de hacer las cosas. Y, por supuesto, me van contando qué cosas nuevas vamos inventando día a día. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Bueno, chicas, quedó listo el carrito cruzado a rollos. Vamos a bajarlo, lo ponemos abajo mientras que el agua va pasando y esta anita se monta en la canasta. Entonces, rápido, pila que va a llover. Listo. A la una, a la dos y a las tres. Listo. Entonces, Lola, no te vayas a mojar porque a ti sí te regañan si te están mojando los pies. Yo le empujo despacio. No te vayas a dar miedo. Agárrate bien de la canasta. Anita, que hagas tu tarea bien, Anita. Te sientes súper chévere este carrito. Viste. Eso es bueno, poner siempre en práctica el pensamiento creativo. Niña, bueno, ya cruzamos. Bájate. Ok. Gracias, repinquilito. Chao, Anita. Chao, Lola, muchas gracias. Te mojaste, ¿no, verdad? No, para nada. No me mojé nada. Bueno, listo. Entonces, cualquier cosa, si cuando vengas de regreso todavía está lloviendo o todavía está el arroyo, usted grite que nosotros salimos y le ayudamos otra vez. Dale, repinquilito. Yo te aviso. Bueno, hey, Lola, entonces, ¿desarmamos esto? ¿Esperamos que Ana regrese? ¿O qué hacemos mientras? Yo digo que más bien vamos a escuchar una historia de vida. Bueno, listo. Mientras que montamos esto aquí y lo amarramos en la reja de tu casa para que no se lo vaya a llevar a nadie por si de pronto Ana cuando regrese se necesita otra vez ayudarla a cruzar. Listo. Hola nuevamente a todos mis amigos de la comunidad. Hoy estoy nuevamente con alguien de mi ciudad a quien vamos a estar entrevistando hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Cuéntanos quién eres. Hola, ¿qué tal? Bueno, todo en orden, todo bien. En medio de todas estas circunstancias actuales, ahí estamos en la lucha. Mi nombre es David Carlin, soy artista cartagenero, cantautor y bueno, simplemente hago música, expreso mis emociones a través de las canciones que escribo y ese soy yo. Bueno, les cuento que David efectivamente se dedica a la música, ya tiene varios discos y bueno, él es bastante popular acá en la ciudad de Cartagena. Pero bueno, David, ¿hace cuánto te dedicas a la música? Y cuéntanos para que todos sepan y conozcan cuál es tu proyecto. Bueno, ya llevo un buen tiempo dedicado a esto de la música, aproximadamente 17 años, de manera profesional desde 2017, pero mucho antes, digamos que ya yo estaba sumergido con los toques en los colegios, universidad y cualquier otra cosita que salía por ahí amenizaba. Pero digamos que profesionalmente, mi primera canción de estudio fue a partir del año 2017. Ese es el tiempo que llevo dedicado a la música y mi proyecto es un proyecto, digamos que con aires pop, aires de balada, R&B y ese soy yo, un cantautor que escribe canciones románticas. Magnífico. Bueno, pero aquí hay muchas personas que de pronto no conocen tu historia, así que haznos saber cómo inició este gusto que tienes por el canto y por los instrumentos. Magnífico. Bueno, alrededor de los 10 años a mí se me despierta ese interés por la guitarra al ver que mi papá tenía una colgada en la pared de la casa y yo de alguna forma quería tocarla. Le pedí que me la regalara, él me decía que no, que me iba a comprar una, pero nunca llegó esa guitarra y pues tres años después ya yo había perdido el interés por el instrumento y en esa navidad yo deseaba era un videojuego, que era lo que le daban a todos los niños y bueno, llegó la guitarra porque no había podido comprar ese videojuego, entonces la guitarra como compensación, además como una deuda pendiente que tenía conmigo y ahí comencé realmente a tener ese gusto por el instrumento, posteriormente llegó las canciones, no cantaba muy bien, pero ahí lo iba haciendo hasta que poco a poco me fui puliendo y ahí fue que comenzó todo, alrededor de ahí de los 13 años. David, ¿qué mensaje tienes para los niños y las niñas y jóvenes obviamente que nos están escuchando y que son muy creativos, que tienen mucho talento, pero que no saben cómo o dónde ir a expresarlo? ¿Qué consejo tienes para ellos? Mira, yo creo que lo más importante realmente es poder expresar ese talento y mostrarlo ante las plataformas que existen, ya sean escenarios, eventos de colegios y hoy día con las plataformas digitales. Yo creo que esa es la forma de expresarlo mejor, puedes subir un video, si eres cantante o si eres bailarín lo puedes hacer, subir un video en las plataformas y ahí poco a poco vas venciendo el temor al que dirán y vas ganando confianza y es una buena herramienta para no darse crítica, autocriticarse y mirar que está bien, que se puede mejorar, no. Y nunca dejar de expresar, nunca cohibirse por las emociones y si sentimos algo desde lo más profundo de nuestros instintos, expresarlo de esa forma. Y creo que ahí vamos a poder seguir puliendo el talento y siempre expresarlo de la mejor manera posible. La práctica sin duda alguna va a ser el maestro. Así es, muchísimas gracias por ese consejo que les acabo de dar a todos los niños y a las niñas que nos están escuchando y que bueno, tienen ese sueño de ser artistas y de demostrar su talento desde las diferentes artes, no solamente desde la música, sino también puede ser desde la danza, cierto, desde los deportes, desde muchas alternativas artísticas y creativas que hay, la pintura, mejor dicho, tenemos de todo. A mí me gustaría también saber de qué forma piensas tú que la música, en este caso, que es a lo que tú te dedicas, contribuye a la comunidad y contribuye o qué beneficios tiene para las personas. La música sin duda alguna contribuye a una sociedad de una forma muy sustancial. Es un elemento transformador la música. En un país como Colombia, donde durante muchos años hemos estado manchados por tantos acontecimientos llenos de violencia y demás, creo que la música ha sido una manera en cómo canalizar esas malas experiencias de los niños. Y pienso que la música contribuye a esa forma a una comunidad. ¿Cómo tú puedes canalizar esa energía a través de un mensaje esperanzador? Porque la música como lenguaje de comunicación, eso logra. Logra conectar comunidades a través de mensajes. Y de esa manera puede contribuir. Cómo sacar adelante a una población a través del arte también puede ayudar mucho. Muchísimas gracias, David, por este espacio que nos acabas de brindar. Que, bueno, ha sido muy provechoso para todos los niños que tienen un talento por allí oculto. ¿Qué tal si entonces ahora, aprovechando que te vas a despedir, nos cantas un poquito de alguna de las canciones que tú, bueno, ya tienes en lanzamiento, que ya se pueden descargar y escuchar en las diferentes tiendas musicales, para que todas las personas que nos acaban de escuchar, bueno, conozcan tu talento y se inspiren a través de tu música. Muchísimas gracias por la invitación, por este breve espacio. Y bueno, claro que sí, los voy a dejar con el fragmento de mi primer sencillo, necesito decirte. Entonces, espero que lo disfruten. No olviden seguirme en las redes sociales, como David Carlin, oficial. Ahí van a encontrar todo mi material. Y nada, los invito a que se pasen por allí para que puedan ver todo este material. Y en las tiendas digitales también está este sencillo. Si mis errores te han lastimado, quiero que sepas que he reaccionado. No sé vivir sin ti a mi lado. Sin tu perdón quedo desarmado. Mi corazón te está necesitando. Te extraño y no sabes cuánto. Entregaría lo que no tengo. Para ser el dueño de tus besos. Muy hermoso definitivamente. Y bueno, como les comenté, ya nos llegó la hora de la despedida. Espero que todos se encuentren muy bien. Pasen una feliz semana. Y nos vemos nuevamente dentro de poco tiempo con una nueva persona de nuestra comunidad para que aprendamos un poquito acerca de él. Qué interesante esa historia de vida. Siempre tenemos que poner en práctica el pensamiento creativo para poder crear cosas. Sobre todo cuando se nos presentan inconvenientes. Desarrollamos ese pensamiento creativo para solucionar todo y crear y ser muy, muy creativos. Me encantó, me encantó muchísimo esta historia de vida, Repinguelito. Bueno, a mí también. Y bueno, entonces hablamos ahorita porque voy a ver si me voy a la casa un ratito a lavarme los pies. Y voy a estar pendiente si Ana necesita ayuda. Cualquier cosa me avisa. Listo. Nos vemos entonces, Repinguelito. Yo me voy a entrar a mi casa. Aquí queda el carrito colgando esperando por si Ana viene otra vez. Bueno, y de paso quiero decirle a todos los chicos que nos escuchan en este momento que se pueden seguir conectando con nosotros a través de nuestra página de internet Children International Call. Conéctense siempre con nosotros. Chao. Chao.